Monumentos en la Luna. Ahora me lo pienso, todo mucho más. Mírame a los ojos, dime la verdad. Lo que ya pasó, sé que no volverá. Y probablemente tú tampoco quisiera decirte que me da igual. Pero no, pero no, que no es verdad. Pero no, pero no, que no es verdad. Mirando al mar, soñé, que estaba junto a ti. Me ha costado mucho renunciar. Y el futuro es algo que no puedo controlar. Aún me queda la energía que te hacía temblar. Locura suficiente para ver con claridad que lo que ya pasó, sé que no volverá. Y probablemente tú tampoco quisiera decirte que me da igual. Pero no, pero no, que no es verdad. Pero no, pero no, que no es verdad. Mirando al mar, soñé, que estaba junto a ti. Y cuando desperté, que todo estaba bien. Y cuando desperté, y cuando desperté, y cuando desperté. Y cuando desperté, y cuando desperté, y cuando desperté. Y cuando desperté, y cuando desperté, y cuando desperté. Gracias.